¿Qué tal mis cons? Con caras de king, de belleza humilde, siempre humilde Hoy es el día opuesto El día de hoy les traigo un rico rico videito en donde voy a soltar, pues, toda mi furia acumulada Toda mi bilis, weón Nuevamente otra empresa va a sentir mi furia Y yo sé que esto poco a poco me va dejando sin posibilidad de auspicios a futuro Pero me da igual, gentito, me da igual Cuando me siento estafado por una marca, tengo la necesidad de hacer videos ahora Antes me quedaba calladito, weón, a que me estafen Ahora ya no, weón Y tampoco pienso irme a Indecopy Es que no sirve de nada Ellos lo único que hacen es poner sus multas millonarias y luego se llevan la plata Y tú como consumidor no recibes ni un sol, ni 10 céntimos, weón, ni las gracias Así que mejor, como ya dije, me hago un videito Gano mis dólares, ustedes se ríen de mi desgracia y, pues, todos contentos, weón Así que sin más dilación, empecemos con mi triste historia con Fanta Una de las marcas más reconocidas a nivel mundial Con una gran variedad de sabores Y que pertenece al gigante de la industria A la Coca-Cola Company Pues bueno, resulta que este año entró en el mercado peruano un nuevo sabor Un sabor peculiar Un sabor misterioso, como ellos lo llaman Y lo digo de forma literal Como pueden ver en sus pantallas Este es el nuevo sabor de la Fanta De color rojito con su etiqueta negra La cual dice Fanta Misterio Y vamos a ver, desde ya hace un par de semanas La había visto en varios establecimientos Pero nunca, pues, me animaba a comprarla Ya que tan solo habían esas botellitas pequeñitas, pequeñitas Como para guaguitas de 18 añitos La cosa es que el día de ayer, gentita, por fin alcancé a probarla Y de verdad, mi vida cambió para siempre Así que les voy a contar, pues, la historia de mi desgracia El día de ayer, en la madrugada Como a la una y media Un amigo escribe en el chat grupal en Facebook ¿Quién la hace puchos? Ya que el weón trabaja hasta tarde, en las noches Por la avenida de Equipa Según el traje de cocinero, pero no le creo La cosa es que nos encontramos en un punto en medio Por el tambo, ubicado en la plaza San José, en Jesús María Y pues bueno, ¿no? Compramos una caja de puchos No diré el nombre de la marca, pero... Para los conocedores, tan solo diré que el sabor Era de canela La cosa es que, como buenos insanos que somos Estuvimos fumando mientras caminábamos por el parque Haciendo algo de hora Y como a los minutos, otro amigo dice que quería unirse Así que fuimos a buscarlo a su casa Eran ya como las 2 de la mañana Y el weón, pues, le dio hambre, ¿no? ¿Quién quiere una tan república de las 3 de la mañana? ¡Sí, a los 3 de la mañana! Pero lo que pasa es que a esa hora de la madrugada Obviamente no hay nada abierto por Jesús María No hay nada, cero, cero, cero Así que decidimos aventurarnos hasta el distrito aledaño Hacia Lince, weón Ya que en ese distrito hay varias como tías ambulantes Que venden hamburguesas por la avenida Rizo Así que fuimos caminando hasta ahí ¿Qué nos habrá tomado, gentita? Sus 15, 20 minutitos Llegamos hasta la tía Veneno en Rizo Esa es la que está en una esquina La cual te vende una hamburguesa carísima, weón Como si estuvieras en un local en Miraflores Se lo juro, se lo juro Para ser una tía Veneno en Carretilla Esa hamburguesa Royal Agárrate, weón La hamburguesa Royal costaba 17 soles ¿Qué? Yo en mi mente me quedé perplejo Pero me quedé calladito, ¿no? Como buen capitalista, salvaje, defensor del libre mercado Me es imposible criticar los precios de un emprendedor Así que supuse que cobre esa cantidad por la hora, ¿no? Como es turno madrugada Pues los borrachos le compran Y estos ni cuenta se dan lo que están pagando Así que mi amigo, compras hamburguesa Y retomamos el camino para ir a nuestras casitas Estábamos ahí fumando y lateando a las 2 de la mañana Cuando de repente nos acordamos Que no compramos gaseosa O sea, ¿cómo vas a comer tu hamburguesa a las 2 de la mañana Sin tu gacela? Sacrilegio Eso es sacrilegio, weón Si la sacas, la caga es completa, no a medias La cosa es que por suerte En Lince también hay un grifo Que tiene 24 horas El cual tiene un listo, ¿no? Un listo pequeñito, pequeñito Así que entramos a buscar gaseosa Yo definitivamente quería mi Fanta sabor piña Ya que para mí es la mejor Fanta del mercado Es mi top 1, weón La cosa es que el Gil de mi amigo Ya me las estaba pasando Cuando de repente el weón mira al costado Y dice Oye, mira Esa Fanta misteriosa ¿Qué es esa weón? Es roja y es etiqueta negra Hay que probarla La cosa es que el Gilazo Deja las Fantas de piña Y pues agarra dos botellas De esa Fanta de mierda misteriosa Y yo dije Pues ya, ya que chucha, ¿no? No voy a discutir Son las 2 de la mañana Vamos a probar Pues al final Es una gaseosa, ¿no? Todas las gaseosas son ricas La cosa es que Como dato importante Pues el weón estaba comiendo Esa hamburguesa con ají Mientras yo hice De conejío de indias Y le di el primer sorbo A esa huevada Ya que tenía sed Estaba fumando Así que el primer segundo Mis papilas gustativas Sintieron el sabor De esa gaseosa Un sabor extraño Misterioso Como dice su etiqueta de mierda Tenía una combinación extraña Entre camu camu Sandía Y fresa No sé, weón Se lo juro Tan solo el primer milisegundo Pude disfrutar Pero al pasar 2 segundos Y bajar por mi garganta Empezó mi desgracia De la nada Sentí como mi esófago Comenzaba a arderme De la peor forma Como esa sensación Cuando te enfermas De la garganta Y pasas tu saliva Y te comienza a arder Pues algo así Pero multiplicó Por 4, weón En ese momento Yo me asusté O sea, ¿qué está pasando acá? ¿Acaso por fin De tanto fumar cigarrillos Me ha desarrollado algún tipo de cáncer? Así que le dije a mi causa Oh, weón Esta gaseosa No sé, weón Me ha comenzado a picar Me arde Y el gilazo de mi amigo Pues la tomaba como si nadie Me decía No, weón Estás cagado La cuestión era Es que el tremendo gil No se daba cuenta Que esta gaseosa Cochinada picaba Porque se estaba pujando Hizo hamburguesa con ají Pero al terminar de comer Y querer refrescarse Y quitarse el picor Se dio cuenta Que esta gaseosa de mierda Pues sí picaba Y picaba un culo Pero no un picante rico Vamos a ver, gente Yo tengo tolerancia media al picante Yo sí soy de comer rocoto Y ají con todas mis comidas Pero esta gaseosa No picaba rico, weón Era un ardor asqueroso En la garganta Como si tomara Yo qué sé, weón Lejía y clorox Así que me pongo a revisar La botella de la gaseosa Para saber Dónde chucha Dice que tiene picante Y pues no hice nada Tan solo pone su etiqueta Sabor misterio Y yo de verdad me pregunto Quién fue el insano Degenerado mental Que se le ocurrió Crear una gaseosa picante Dios mío, weón ¿De dónde sale esta gente? Se lo juro, de verdad Es que no pude acabarme la botella Y era la botella pequeñita Hace 300 mililitros Me tomé a las justas Tres zorros Y la tiré a la basura Si ustedes pensaban Que la gaseosa De chicha morada Que sacó Inca Cola En el pasado Era una desgracia Y un bodrio Pues agárrense de la silla Que la nueva Fanta misterio Le acaba de quitar el trono Esta gaseosa es horrible Para mí es un peligro Para la salud De los guaguitas Que fumamos tabaco Nuestras pobres gargantas Ya de por sí Están jodidas Como para soportar Una gaseosa picante Así que deberían Colocar un aviso previo ¿No? Le repito de nuevo Gente Su empaque No dice nada No te advierte Que esta hueva Te va a causar ardor En la garganta Así que lo único que pido Es que me regresen Mi 2 soles Mi 2 soles 50 Que pagué por su bodrio De gaseosa Quiero mi 2 lucas De vuelta Me siento ofendido Ya que yo soy fiel Cpp de la Fanta de piña Y confié ciegamente En su marca Pensando que esta sería Una gaseosa rica De sandía Y terminé por probar La peor bebida Jamás inventada En la historia De la humanidad Tanto les costaba Poner en su etiqueta Nueva Fanta sabor Picante de cuy Yo no creo que sea Mucho pedir Y no me digan Exagerado Gentino No me digan Exagerado Gasten sus 2 lucas Y compren ese Bodrio de gaseosa Ese extracto De caca Gasificado Con un toque A camu camu Y se lo juro Que será la peor Vida que probarán En sus vidas De verdad Es una experiencia Horrible Te comienza a arder Ahí la tráquea Weón El esófago No sé Mano Es asqueroso Yo de verdad Quiero pensar Que no existe Una persona En este mundo Que disfrute realmente De la Fanta sabor Misterio Y si lo hay Por favor Repórtate en los comentarios Quiero saber Si existe algún insano De verdad Y pues bueno Mi gente hermosa De belleza humilde Hasta aquí Dejo el video Y que rico Voy a cobrar De la publicidad Mano Voy a recuperar Mis 2 soles Estoy feliz Weón Así que Hasta aquí Dejo el video Y ya nos vemos Mañana en un próximo video Comparte el video Con tus amigos Con tu madre Y con tu vecina Y pues Que más sea Weón Tengo deberes Ahora los que cumplir Los cumpliré Hasta que me hagan El último cartucho Chau 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 No pueden juzgarme